Música Queridos amigos míos, gracias, gracias por estar ahí, buenas noches Que bueno que puedo compartir con cada uno de ustedes a lo largo y ancho de esta noche Este Facebook Live que hemos preparado con cariño para cada uno de ustedes Hoy tengo un tema extremadamente importante por la magnitud de la situación que se da Es precisamente el problema del voto dominicano en contra de Israel En una votación de la UNESCO que se llevó a mediados de octubre Y que los dominicanos no le han dado importancia a esto De todas formas yo quiero en principio dar las gracias a cada uno de ustedes Que están con nosotros en este momento En interés de que ustedes junto conmigo podamos analizar paso a paso Lo que es el programa que tenemos para hoy Así es que pónganse cómodos antes de que ustedes comiencen a hacer sus entradas acá a la plataforma Quiero felicitar los que están de cumpleaños hoy a mi hermano, amigo y compañero Somer Carbucia, una de las grandes glorias de la televisión dominicana Felicitaciones Somer, también a Delfín Polanco Delfín es una de esas figuras queridas del pueblo Que también está de cumpleaños hoy Y Mayrin Saincaxt Gracias Mayrin por siempre estar con nosotros en la plataforma Por prestarnos tu tiempo, prestarnos tu apoyo Aquí en martilloyclavo.com A Luchi de León, felicitaciones Esther García La Morena Esther García de la Moca Alguien que apreciamos, respetamos y queremos mucho Felicitaciones Esther en tu cumpleaños A Nelson Pereira, un viejo y caro amigo mocano Que también cumpleaños hoy A Gabriela Ureña Ten Que está de cumpleaños también Y a mi amiga cubana María Moreno Que también está de cumpleaños Quiero agradecer de entrada A Tony López, Isaía Batista Vamos a ver quiénes más con ellos están ahí Dice que hay seis personas más Yubelkis Castillo Que acaba de compartir el video No se olviden de compartir César Núñez que está viendo Tony, DJ Excelencia, Feli Mezcaín Que acaba de entrar Saludo fraterno Tony A Carolina Guzmán que está viendo también en Canadá A César Núñez César presente Carolina Abrazo bien Hoy Yo tengo un tema Que la mayoría de nosotros Ha dejado pasar por alto Es un tema Que tiene que ver Con El pueblo de Israel En la UNESCO Se celebró hace unos días Elecciones Dentro de El marco Para dar un voto En contra de Israel Y Entre los votos Que se dieron en contra de Israel Entre los 24 votos A favor Y los 6 en contra Está la República Dominicana La nota primaria Que se dio a conocer A nivel mundial Dice Jerusalén es un sitio sagrado Solo para los musulmanes Grande sección México votó a favor De esta propuesta Decía la nota Que salió el 14 Con 24 votos A favor Y 6 en contra La UNESCO Ha aprobado Preliminariamente La resolución Que ignora Los lazos judíos Con los lugares Más santos De Jerusalén El Monte del Templo El Muro Occidental Y la Ciudad Vieja De Jerusalén El primer ministro Benjamín Netanyahu Comentó la votación En su página De Facebook El teatro absurdo Continúa en la ONU Decía la nota Hoy en día La UNESCO Aprobó su segunda decisión De este año Negando la relación Del pueblo judío Al Monte del Templo El sitio más sagrado Por más de 3.000 años ¿Qué sigue? Una decisión de la UNESCO Negando la conexión Entre la mantequilla De Maní Y la Alea Batman y Robin Rock and Roll Unas 26 naciones Se abstuvieron de votar Y dos estaban ausentes Los seis países Que votaron en apoyo De Israel Fueron Estados Unidos Gran Bretaña Lituania Los Países Bajos Alemania Y Estonia Votaron a favor Los Estados Unidos Criticó al Consejo Ejecutivo De la Organización Educacional Científica y Cultural De las Naciones Unidas Por la Aprobación De la Resolución No dudaremos En utilizar nuestro voto En la reunión De la Junta De Oposición A estas Resoluciones Dijo el funcionario De la Administración La Autoridad Palestina Sin embargo Dio la bienvenida A los resultados El portavoz Oficial De la Palestina Presidencial Nabil Abud Rudeinaz Dijo El jueves Por la noche Que las continuas Decisiones Internacionales Contra la Ocupación Y sus Políticas Incluyendo La de la UNESCO Con respecto a Jerusalén Y la Mezquita De Al-Aqsa Forman un mensaje Claro De la Comunidad Internacional De que no está De acuerdo Con las Políticas De Protección De la Ocupación Y contribuyan A la creación De caos E inestabilidad Añadió Que la decisión Confirma La necesidad De los Estados Unidos A revisar Sus políticas Equivocadas Que fomentan A Israel Que continúa La ocupación De las tierras Palestinas Eso dice La nota Que emanó A raíz De los votos Además Declaró Que se trata De un mensaje Importante A Israel De la necesidad De poner fin A la ocupación Y reconocer El Estado Palestino Con Jerusalén Oriental Y reconocer Al Estado Palestino Con sus lugares Sagrados Musulmanes Y cristianos Poniendo fin A sus políticas Que solo contribuyen A la continuación De una atmósfera Negativa Y el clima Que se ha reflejado En la región Y que son rechazadas Por la unidad Internacional En el 2015 Los palestinos Que han sido Reconocidos Por la UNESCO Como Estado Miembro Desde el año 2011 Se inició Una campaña Para cambiar El idioma Con el que Este organismo Internacional Se refiere Al área Del monte Del templo Conocido Por los musulmanes De Al-Aharam Al-Charif El noble Santuario Inicialmente Se intentó Sin éxito Que se declarara Un sitio Exclusivamente Musulmán Desde donde Entonces Han presentado Resoluciones Sobre Jerusalén En cada posible Reunión De la UNESCO Que utilizó Solo los términos De los musulmanes A la zona Del monte Del templo Y de su Pared Adyacente La votación Del jueves 14 Tomada por el Programa De 58 miembros De la UNESCO Y de relaciones Exteriores Antes de su Ratificación Por el Consejo Ejecutivo De la UNESCO Los 10 países Que cambiaron Su voto De la última vez Fueron Francia Suecia Eslovenia España Argentina India Sri Lanka Togo Guinea Y Ghana La importancia De la India Y Argentina Cambiaron sus votos Y no votar En contra de Israel Como lo han hecho Tradicionalmente Oró señalar Que ninguno De los países Europeos Votaron a favor De la resolución Consultado sobre Cómo conseguir Cuatro países Europeos Que se abstengan Puede ser considerado Como una victoria Ya que la resolución Se desprende Ninguna conexión Judía De Jerusalén Go Dijo que Los redactores De la resolución Incluyen una sentencia Diciendo que la ciudad Es importante Para las tres Religiones Monoteístas Los países Que se abstuvieron En lugar de votar En contra de ella Podrían apuntar A que la redacción Por no borrar Por completo Los lazos judíos A la capital Netanyahu Señaló Que con claridad Los estados miembros No habían leído La Biblia Sugiero Que miembros De la UNESCO Visiten el aro De Tito En Roma Allí se puede ver A los romanos Llevando a Roma Después de que Se destruyeron Y miraron el templo Que se encontraba En el monte del templo Hace dos mil años Decía Netanyahu Grabado en el arco De Tito Se puede ver La menorá De siete brazos Que ha sido Y sigue siendo Un símbolo Del pueblo judío Y es también Un símbolo Del estado judío De hoy Dijo el ministro Pronto la UNESCO Va a decir Que la UNESCO Dice que el emperador Tito Estaba en el negocio De la propaganda Sionista Decir que Israel No tiene conexión Con el templo Y el muro occidental Es como decir Que China No está conectada A la gran muralla China O el Egipto No tiene conexión Con las pirámides Dijo Netanyahu El primer ministro Agregó Creo que la verdad Histórica Es más potente Y prevalecerá De verdad Los votos Se produjeron De esta manera Aquellos Que apoyaron La moción Incluidos Argelia Bangladesh Brasil Chad China República Dominicana Egipto Irán Líbano Malasia Mauritania México Marruecos Mozambique Nicaragua Nigeria Oman Pakistán Catar Rusia Senegal Sudáfrica Sudán Y Vietnam Naciones que se abstuvieron En la votación Fueron las siguientes Que se abstuvieron Albania Albania Camerún Costa de Deboire El Salvador España Francia Ghana Grecia Guinea Haití India Italia Japón Kenya Nepal Uganda Paraguay Corea del Sur Sankix y Nevis Eslovenia Sri Lanka Suecia Togo Trinidad Y Ucrania Países ausentes Incluyen Serbia Y Turquemenestin Los que se opusieron a la resolución Fueron los Estados Unidos Gran Bretaña Holanda Lituania Alemania Y Estonia Votado en contra de la moción Aquí viene La intervención de nosotros La República Dominicana Ha sido un país Que tradicionalmente Ha mantenido un apoyo Total Con Israel Desde el Acuerdo de Evian De 1938 Que llevó a Trujillo A recibir Primero a pedir Cien mil judíos Después de los problemas con Hitler Y se terminó entregando Un total De 800 judíos Esas imágenes que ustedes ven inéditas Algunas de ellas son de los judíos Llegando incluso por vez primera en barco A Sosua Que fue el lugar Que Trujillo le entregó A los Judíos Después del tratado de Evian Que daba como resultado Amainar la presión internacional Que Trujillo había tenido Por La matanza del perejil La matanza de los haitianos Pero ¿Qué dice Deuteronomio Con relación A Israel? Deuteronomio 7 7 9 Nos dice No por ser vosotros Más que todos los pueblos Os ha querido Jehová Y Os ha escogido Pues Vosotros Erais El más insignificante De todos los pueblos Sino por cuanto Jehová Os amó Y quiso guardar El juramento Que juró a vuestros padres Os ha sacado Jehová Con mano poderosa Y os ha rescatado De servidumbre De la mano de Faraón Rey de Egipto Conoce pues Que Jehová Tu Dios Es Dios Dios fiel Que guarda el pacto Y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Hasta mil generaciones Hasta mil generaciones Ustedes recordarán Como terminó El presidente Chávez Después de aquellas Maldiciones contra Israel Y donde está Chávez No bien termina El gobierno dominicano De dar la estocada Al amigo Que nos ha dado Todo en gratitud Al apoyo de Trujillo Del 38 No bien se firmó El pacto en contra Cuando comenzaron Terremoto Aguaceros profundos Deslaves Que el gobierno No sabe que hacer Con lo que está pasando En el país Ahí viene Lo que yo le llamo La maldición judía Dios Eligió A la nación De Israel Para ser El pueblo A través Del cual Jesucristo Nacería Jesucristo Nacería Es la niña De sus ojos Es lo que no ha entendido Una parte De la dominicanidad Ni una parte Del pastorado Dominicano Ni latino Pero eso lo vamos a hablar Más adelante Yo le estoy poniendo Esta parte Bíblica Desde la época De Trujillo Hasta ahora Con esta metida De pata Una metida De pata Garrafal Del presidente Medina Imperdonable Imperdonable La situación Que se da Con el presidente Medina En este momento Al ordenar Se podría decir Que la embajadora Que esto No, no, no Es una orden Del gobierno central El pacoredismo Que tiene Danilo Metió en la cabeza Atrasado Ese comunismo Rancio Fue el que primó Ahora Pensando en Yacer Arafá Pensando en En el terrorismo Y pensando en Cuanta diabrura Esa foto que ustedes Están viendo de fondo Donde está Lionel Con las principales figuras De Israel Figuras políticas En una de esas visitas Que hizo Lionel Dio como resultado Logros Que facilitó El recién Fenecido Primer ministro Israelí Shimón Pérez El gobierno De Israel Le decía Shimón Pérez Al presidente Leónel Fernández En ese entonces A raíz de esa visita Déjenme quitarme Para que ustedes Vean mejor La 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 imagen Déjenme ver Si yo puedo Quitarme De la cámara Exacto Aquí fue cuando Trujillo firmó El acuerdo de Bian Que le dio a yo Pero Dice que El gobierno De Israel Le decía Shimón Pérez Apoyará Los programas Dirigidos a Fortalecer El desarrollo Económico Educativo Medioambiental Tecnológico Militar Y agropecuario De la república Dominicana Ahí tienen a Shimón Pérez Con el presidente Leónel Fernández A raíz de un acuerdo De ayuda mutua Y esa reunión De Leonel Con Shimón Pérez Como gratitud Por el apoyo Que dio Trujillo Trajo como resultado Cantidades De becas A jóvenes Estudiantes Dominicanos Que terminaron A la universidad A Ben Gurion De Israel Y que Danilo Tira por la borda Ahora Por una Estupidez Donde No le vamos a sacar Nada Ese voto En contra De Israel Va a hundir Más a la república Dominicana Sobre todo En un momento Que la república Dominicana Está matando Su flora Su fauna Y destruyendo Todo Con una Depredación De nuestras Montañas Que va a secar Los acuíferos Y se va a tener Que recurrir Obligatoriamente A la desalinización Del agua Del mar Y la tecnología Más potente Para desalinar El agua Del mar La tiene Israel Y eso No lo puso No lo vio No lo No lo No lo tomó en cuenta El presidente Danilo Medina En esa torpeza Política Que nos va a costar Caja A todos Carísimo Nos va a costar Fruto de que De que el presidente No meditó No leyó No se dejó Asesorar Como tenía que Dejarse asesorar Antes de tomar Una decisión Que perjudicara A la república Dominicana Cuando El presidente Shimon Pérez Le dijo A Leonel Fernández En el marco De una audiencia Privada Que le concedió A Leonel Le dijo La gratitud Que tenía El pueblo De Israel Con la república Dominicana Lo que podía hacer Como testimonio De ayuda Por el aporte Que le había dado Trujillo Al Que le había dado Trujillo A los judíos De Israel Después Del desastre De Hitler Pero Si concatenamos Esa parte Y nos vamos A la biblia Y siguen viendo Las imágenes De Leonel Y vieron ahí Los pastores Dominicanos Con Danilo Que le voy a decir Porque se han quedado Callados Después de la firma De En contra de Israel En la UNESCO Pero dice La biblia Que en los posteriores Tiempos Algunos harán Mercadería De la fe Y esa es la parte Que voy a abordar Cuidémonos De estar firmes Porque de ser Posible Aún Los escogidos Serán engañados Y es lo que está Pasando ahora Lo que está pasando Ahora Con los pastores Dominicanos Que de una manera Vergonzosa Han mantenido Silencio De una manera Vergonzosa Han mantenido Silencio Un silencio Que uno No se explica Del pastorado Dominicano No se explica Porque Parece que Danilo le dio Más dinero Del debido A raíz de la Campaña política Y vamos a señalar Figuras y nombres Y que ellos Luego se defiendan Si pueden Dice que El ser humano Carece de raíces Y se ve obligado A peregrinar En lo humano Esto significa Que somos Huespedes De la vida El ser Es nuestro Anfitrión Estamos Invitados Por la vida Y agrega ¿Cómo debe Comportarse Un huésped? Debe abandonar La casa En la que Ha sido invitado Más limpia Más hermosa Más segura De lo que Cayó a su llegada Eso fue lo que Pasó Con los judíos Dominicanos Con los judíos Que Trujillo Que Trujillo Le dio El apoyo Los huéspedes De República Dominicana En 1939 Responden A ese mandato De George Steiner De cómo Debe comportarse Un invitado No sólo Honrando A quienes Le dieron Un hogar Sino que Se quedaron Se multiplicaron Tuvieron hijos Y embellecieron La casa Primigenia En este caso La República Dominicana Hay cantidad Enorme De judíos Que nacieron En la República Dominicana Que no se le tomó En cuenta Esta vez Con ese voto Mostrenco Con ese voto Falaz En contra de Israel Un amigo Incondicional Un hermano Mayor Que rescatamos En el momento Del sufrimiento Y si quieren saber Hasta dónde llega El poderío De los judíos Y la ayuda Nada más que ir De alto Manhattan Cantidades de judíos Protegiendo dominicanos Ahí nunca dicen Que están ayudando A los dominicanos Ahí arriba En el alto Manhattan Judíos De origen dominicano La historia De la diáspora judía En Santo Domingo Tiene su origen O justificación En la matanza Llevada Llevada a cabo Por Trujillo En 1937 Como les decía Ahorita El asunto Del perejil La matanza Contra el pueblo haitiano Ese hecho Lo impulsó A tratar De conseguir El aval internacional O por lo menos Congraciarse en el exterior Aprovechó Misas para los refugiados Y Trujillo Quería absorberlo A todos Que le entregaran El control El control total De los judíos Y se lo pidió A la junta En Evian Y solamente le dieron 800 Y Trujillo Lo acogió Y le entregó A Sosuba En 1939 Se fundó Entonces En Nueva York La Dorsa ¿Qué era La Dorsa? Dominican Republic Se estreme Asociado Administrado Por el doctor Rosenberg Que era experto En agronomía Y el doctor Hextor La Dorsa Compró a Trujillo Las tierras De la antigua United Food Company Que era propiedad De Trujillo En el norte Del país Que eran tierras secas Tierras áridas Y de escaso Valor agrícola Y los judíos De Evian La hicieron parir La hicieron producir Y ayudaron Al gobierno De Trujillo A levantarse Y a tener Una economía En volumía Y orientaron A Trujillo En el aspecto Agrícola En la pangola Para las vacas En la producción De queso De mantequilla De mantequilla De maní De queso De hoja A trabajar Las cabras A trabajar Las ovejas Todo eso Lo llevaron ellos El 10 de mayo De 1940 Llegó el primer grupo De refugiados A Sosua Compuesto De 35 personas En su mayoría Alemanes Y austríacos La dorosa Pagó el costo Del viaje Que duraba 18 días Y salía Del puerto De Génova En Italia Los primeros Colonos Vivieron En las viejas Casas De la Fruit Company Y comenzaron A desarrollar Una agricultura Europea Bajo las instituciones Del diplomático Agrónomo Frédéric Cultivaron Tomates Pepinos Zanahorias Y repollos Como si estuvieran En Europa Pero la realidad Los enfrentó Con que no había Demanda Ni mercado Para estos productos El trabajo Y las condiciones De vida Fueron Extremadamente Judimentarias Muchos colonos No pudieron Aclimatarse A la República Dominicana Y se enfermaron De malaria Y el gobierno Tuvo que asumir Responsabilidad También Y la misma Iglesia Católica Ayudó En 1941 Construyeron Un hospital Una farmacia Una edificación Para la administración De una pequeña Sinagoga Una escuela Una biblioteca Un comedor Común Dormitorios Para hombres Y para mujeres Solo para los matrimonios Con hijos Se construyeron Pequeñas casas En madera Muy austera Todo eso lo hicieron Ahí en Sosúa Esas imágenes Nunca vistas Ustedes están Dándose cuenta Hasta dónde Llegó la situación Y cómo viene La relación Con Israel Para que Este Muy viejo Atrapo Porque no hay otra palabra Que se le pueda decir Venga a matar Ese tipo de relación En un año Donde afluyen Más refugiados Alemanes Austríacos Polacos Holandeses Franceses Como los resultados De la agricultura Fueron negativos Los colonos Empezaron a desarrollar Fincas Para la crianza De ganado De leche Y ahí el gobierno También Comenzó A favorecerse De lo que venían Aportando Los judíos De Sosúa En 1943 Llegaron dos expertos A Sosúa David Starr Y Douglas Blackwood Reestructuraron Las fincas Cada una De aproximadamente 50 hectáreas Con sus respectivos Recursos hidráulicos Para garantizar El agua potable Para Sosúa Y las fincas Se amplió Se amplió el acueducto En las montañas Y Blackwood Le enseñó El manejo Y crianza De ganado De leche Cada inmigrante O colono Tenía según Los estatutos De la dorsa Derecho a obtener Una finca Con 15 reces 15 reces Para cada uno De esos judíos Que Trujillo Había avalado Y esas reces Recibieron El apoyo Del gobierno Y el gobierno Recibió El apoyo De otros judíos Que andaban Por el mundo Para que protegiera A esos judíos Hermanos De Sosúa Y son cosas Que no se toman En cuenta Entonces Dice que Los precios Eran establecidos Por la administración Mensualmente Y debían pagar 10 dólares Como amortización Del capital Más un pequeño Interés Del 3% Anual Además Cada colono Tenía derecho A un puesto De trabajo En las dos Pequeñas industrias La fábrica De productos Láteos Silca Compañía Industrial Lechera Sepora Y la fábrica De productos Cárnicos Ganadera Que al principio Funcionaron Como cooperativas En 1945 Viven en Sosúa Aproximadamente 700 personas En su mayoría Hombres solteros Inmigrantes Muchos emigran En el 45 A los Estados Unidos Porque no pueden Adaptarse Al medio ambiente Al manejo De una finca Y los profesionales En búsqueda De una educación Superior Con un mejor nivel Con un mejor nivel De vida En 1947 Llega un grupo De inmigrantes Provenientes De Shanghái En China También se posesionan En Sosúa Son 35 personas Entre las que se encuentran Las familias Benjamín Strauss Rodenberg Flors Chang Y Herzl En 1950 Llegó el último contingente De la inmigración Judía A Sosúa Las dos últimas Familias Son aceptadas Como colonos Son las familias Reuter Y Neumann Ambas Provenientes De Israel Lo planificado En Sosúa Eran refugiados Para la inmigración Judía Para dos mil Personas Pero realmente Nunca llegaron Las dos mil Personas Llegaron 800 personas En ese barco Ahí ustedes Ven las imágenes De ellos Llegando a la República Dominicana La vieja Puerto Plata La bandera Son imágenes Nunca antes Vistas Inclusive el escudo Ha variado Desde aquí De esa época Acá Y Trujillo Estuvo presente Y le dio la bienvenida Al barco Dice que en 1945 Cuando salieron Porque no tenían El apoyo Pero lograron Convertir A Sosúa En una Comunidad Próspera Y trabajadora Que progresó Y se expandió En todos los sentidos Sosúa mantuvo Un teatro Una sala de cine Una sinagoga Un hospital Con excelente servicio Y una escuela Esta última Se ganó Muy buena reputación Gracias a su director El inolvidable Doctor Robins Chek Destacado médico De Viena Condecorado Por su trabajo De investigación En el campo Bacterológico Y además Un sólido Conocedor De las fuentes judías En el oasis O el café house O neipe O en la taberna Se reunían los amigos Jugaban a los neipes Ajustaban los últimos precios Se tomaba café Tipo dominicano O simplemente Se reunía la gente Para charlar Un poquito De todo Aquí En ese Sosúa Del 40 Del 39 Que ustedes están viendo En esas imágenes Entre el café dominicano Entre el café dominicano Los tostones Y el arroz Celebraban Hanukkah Purín Y Pesaj Tenían el hotel Garden Club El único hotel En esta época Y en esa región Ubicado en la bellísima Playa de Sosúa Con una imparable limpieza Y un excelente servicio Fíjense como era Sosúa En esa época Y le estoy dejando el video En amplio Para que ustedes puedan disfrutar De estas imágenes Nunca antes vistas Los colores Se mantuvieron fieles A su cultura europea Principalmente alemana Y austríaca A pesar de haber sido expulsado De sus países natales Bajo condiciones discriminatorias Y extremadamente humillantes Siempre mantuvieron Los lazos culturales Que los unían Con los tradicionales Y las costumbres De su país de origen En Sosúa Se oían frases Cocido o no cocido A las 12.30 Vamos a comer O en mi país Alemania Las cosas eran así En los religiosos Fueron tradicionalistas Liberales Con una fuerte tendencia De asimilarse Al medio ambiente Muchos hombres inmigrantes Se casaron con mujeres dominicanas Y formaron matrimonios Mixtos Lo interesante Es que estos matrimonios Expuestos Desde el punto de vista De la tradición judía A una fuerte asimilación Al medio gentil Pudieron preservar En sus hijos Y aún en sus nietos Rasgos De la tradición Y culturas judías Sin despejar La gratitud Al pueblo dominicano Los huéspedes judíos Que llegaron En 1940 A la República Dominicana Son huéspedes De la vida Honrados Honrados Y agradecieron Al pueblo anfitrión El gozo inagotable Del aprendizaje De la memoria Y de esa masonería De la esperanza Que se renueva Cada otoño Yo no entiendo Yo no entiendo Y se lo digo Con honestidad Yo no entiendo Qué motivó Al presidente Danilo Medina A emitir En nombre del gobierno Dominicano Un voto En contra de Israel En la reunión De la UNESCO No lo entiendo Pero menos entiendo Menos entiendo A este grupo Este grupo Que ustedes están viendo Ahora en pantalla Son pastores dominicanos Este otro grupo De pastores dominicanos Que lo encabeza El mocano Jorge Reynoso Y otras figuras Pero hablo de Jorge Porque lo conozco Porque es de mi pueblo Y me atrevería a decir Que el silencio Que hoy mantiene La iglesia Dominicana Con relación Al caso Del voto Dominicano En contra de Israel Es fruto De una componenda Política De pastores Que solo llevan Cuellos clericales Pero que lo que andan buscando Es dinero Dinero para hacerse ricos Porque no piensan En Jesús Porque no le importa El evangelio Porque no le importa El principio Cristocéntrico Que enarboló El muchacho de Nazaret El muchacho de Nazaret Pastores que solamente Piensan en Casas lujosos En casas lujosas En viajes Y en amasar dinero De un paquetón De gente Que no sabe Siquiera Lo que es la Biblia De incautos Incautos De la fe Porque estos pastores Odian al Cristo Dador de vida Estos pastores Sinvergüenza Dominicano Que hoy silencian El golpe Mortal Y la estocada Bandida Que ha dado El gobierno Dominicano Contra un pueblo Amigo Como el pueblo De Israel Estos pastores No saben Que Jesús Dio pan Al hambriento Al sediento Esperanza Al desesperanzado Y se dio a sí mismo En la cruz del Calvario Usted nunca ha visto A Jorge Reynoso Ayudar a nadie Ni no dice Noca Como autónomo Ni participó En los movimientos Revolucionarios Temoca Ni en los grupos Culturales Y de buenas a primero Apareció como una Mega figura Del pastorado En un país Estúpido Como la República Dominicana Si fuera El primero Que se levantara A defender El honor De Israel La mayoría De estos pastores Peceteritos Dominicanos Con un ego Encima Que son más Demonios Que Satanás Y quieren manejar Manipular Todo Manipular Todo A su merced Un grupo De pastores Sinvergüenzas Y quieren Que uno Los respete Yo he escuchado Hoy A un pastor De aquí De Nueva York Lo veía En su En su exposición A través De la A través De la De la pantalla De Facebook Yo veía A ese pastor Amargamente Quejarse De como Los pastores Habían abandonado Al pueblo de Israel Los pastores Dominicanos Y hablo De Jorge Reynoso Porque lo conozco Y tengo propiedad Para hablar de él Pero los pastores De aquí Que ha dicho La televisión cristiana De ese caso Que ha dicho Javier Díaz De ese caso Que ha dicho Mi amigo y hermano Frank Almonte De ese caso Ricardo Reyes Y no menciono A otros Porque uno no sabe Si son pastores O empresarios Lo que la República Dominicana Le ha hecho A Israel Es una traición Como siempre Como siempre Buscando ventaja ¿Qué le vamos Nosotros a sacar A Palestina? ¿Qué le vamos Nosotros a sacar A un jodido problema Que viene Desde los tiempos De Moisés? De Abraham Un libro Que nosotros No tenemos De él En ese jodido entierro Eso es un problema De ellos ¿Por qué tiene El gobierno dominicano Que ganarse Un enemigo Que lo apoya? El entrenamiento Militar Dominicano Lo dan Los militares Israelíes Parte Del desarrollo De la milicia Dominicana Depende Del ejército De Israel La agricultura Dominicana Tiene un toque De israelita La agricultura Hoy en día ¿Quién Está asesorando Al presidente Medina? ¿Por dónde anda Este jodido Oro que está Tan perdido? Yo pienso Que el presidente Medina Debe hacer Lo que hizo México Frenar el voto Analizar Hasta dónde Puede perjudicar O favorecer A la república Dominicana Como hizo México Hasta dónde Puede favorecer O perjudicar A México Este jodido Voto No decir Que el embajador No toque El cónsul No, 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 no Porque es que Como decía el pastor Que yo le estoy mencionando A ustedes Que vi esta tarde En Facebook Para un embajador Tomar una decisión Tiene que emanar De la presidencia Porque es una línea Que va Presidencia Cancillería Cancillería Embajada Entonces tenemos Dos estúpidos Uno en palacio Y otro en cancillería Ya no hay respeto Y tenemos La embajada Israelí En República Dominicana Y ni así Se respetó Y ni así Se respetó Entonces ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos A parar Con esta situación? No podemos Continuar Cometiendo errores Sobre errores Errores Sobre errores Sobre errores La República Dominicana Tiene por Dios Que parar Esta forma Estúpida Haciéndose Pupú Permanentemente Fuera del cajón No podemos Órganme Es una cuestión Increíble Usted mira En la lista Haití De los países Que se negaron A firmar Haití El país Más pobre Del planeta Y con los problemas Que tiene Haití Le mantiene Y fíjese Que Haití Tiene Haití Tiene Su propia Religión En el vudú Sin embargo Ellos mantienen Un principio De respeto A la diplomacia Que no lo tuvo La República Dominicana Porque andamos Manga por hombro Es un estado Fallido Un estado Fallido Donde nadie Piensa Donde todo el mundo Vive metiendo La pata Como hizo ahora La vicepresidenta De la República Dominicana O sea Cuando usted ve Que se abstienen País Argentina El Salvador Haití Paraguay Trinidad y Tobago Observen eso Entre el patrón De países Que se abstuvieron Haití Y El Salvador Se abstienen Países más pequeños Que nosotros Pero con más moral Con más principios Con más honestidad Yo invito Yo invito A los pastores A esos que no reciben Dinero de palacio Porque la República Dominicana Están Están sectorizados Fíjense el Códue Nada más ha salido El presidente Porque eso es un dictadorcito También El presidente del Códue Dijo una vez Que se oponía Que era malo Pero no volvió a hablar Pelegrín Castillo Es el que más ha hablado El hijo de Vincho Sobre el caso este De Israel Y el voto en contra Después Usted nos ve Pastores hablando Y si nos vamos A buscar A los archivos Vamos a encontrar Un paquete de pastores Cogiendo plata Por eso el gobierno Le tapó la lengua Como se la tapó A los periodistas Porque son pastores Buscapesos Son los hijos De mamón Los hijos de mamón Que no respetan La iglesia Que no respetan La biblia Que no respetan El principio De Cristo Que no respetan Los postulados Que se establecieron En el nuevo En el viejo testamento Que no han entendido El sermón del monte Que no han entendido Las 14 cartas De Pablo Pastores Sin vergüenza Con cuello Clericales Buscando Cámara Buscando Plata Más nada Buena comida Buenos carros Buenos zapatos Pasaportes Diplomáticos Es lo único Que le interesa Y un puñado De estúpidos Que van a las iglesias Creo que dos pastores Son los únicos Que han dado la cara Por la república Dominicana En el lío de Israel Uno en Santo Domingo Y otro aquí Ezequiel Molina Que parece rompió Con el presidente Medina Y lo enfrenta Por este lío Y el pastor Ricardo Guzmán En el Bronx Aquí en Nueva York Son los únicos Que han levantado Su voz A favor de Israel No han tenido Ni siquiera Las agallas De emitir Una carta colectiva De repudio O de solicitud Al gobierno Para que Reconsidere Un documento Escrito Ampliado Y buscar Un respeso Entre todas las iglesias Y hacer un comunicado Público En un periódico Nacional Comunicado Público Comprar 15 o 20 minutos En un canal de televisión Y emitir Un comunicado En vivo Y luego diseminarlo Por las redes sociales Pero no le importa Lo que le interese Cuanto le va a sacar El gobierno Cuanto le va a dar De subsidio Iglesias que no dan Informe De ingresos Y de egresos Pastores Ambiciosos Depredadores De la Biblia Entonces no pueden Ni Ezequiel Molina Ni Ricardo Guzmán Pueden esperar Apoyo De esa iglesia De esa iglesia Que ellos también Representan Porque si Judas Traicionó A Jesús Esto no solamente Lo han traicionado Lo matan Constantemente Y día tras día Mantener silencio Ante la situación Del voto en contra De Israel Es no solamente Traicionar Los principios De Jesús Sino Darlo en estocada Empujar Empujar más Falsos Falsos Llegó la hora De ponerse de cara Al maestro Llegó la hora De decir Israel Cuenta conmigo Porque Israel Siempre Ha dicho presente En la República Dominicana Por gratitud Siempre ha aportado Su grano de arena Por respeto Israel siempre ha sido Un amigo leal De los dominicanos ¿Por qué traicionarlo? Si nos dio En los momentos Que el país necesitó Nos dio apoyo A pesar del apoyo Que le dio Trujillo Es incongruente En la cabeza De cualquier ciudadano Del mundo Que un dictador Como Trujillo Un carnicero Como Trujillo A pesar de lo que hizo Con los elquianos Le tendió la mano A los israelitas A los judíos Y hasta sus últimas Horas de vida Le dio apoyo A los judíos De Sosúa Y le permitió Salir Y le dio Todas las facilidades Que ellos necesitaron Y mantuvo Comunicación Con los judíos De Nueva York Y le permitió Que entraran Todo lo que ellos Necesitaran Para que ellos Pudieran estar tranquilos Y hay cantidad De judíos Aquí incluso En Nueva York Que anteponen Cualquier cosa Cuando uno le dice Yo soy dominicano Se sienten orgullosos Y respetan Pero coño Que jodido Gobiernito Tenemos La dejo ahí Vamos a ver Antes de retirarme ¿Quiénes tengo acá? Ah Mucha gente Muchas gracias Espero que me haya Reproducido bastante A ver Tengo a Marixa Cortés Aquí tengo a Marixa A Bacalao con Papa Muchas gracias Maestro por compartir Pilar Pichardo Mayra Ladiva Brito Dinamarca Caraballo Sandra Pereira Y Maricefa Reyes Tengo también A Charo Tejado Un saludo cariñoso Charo Soy la reina Milagros Valles Tengo a Neudi Manuel Jaques Rosa Ángela Perdón La felicidad Ángela La felicidad García Al príncipe Hinoa Un poco tarde Dice el príncipe Hinoa Como siempre Pero está ahí Solo interesante Tengo también En la línea Vamos a ver A quien más tengo A el maestro Fernando Ortiz A Igui Ferreiras Enrique Fernández Manipuladores Sinvergüenza Parecen brujos Gritando Tratando de convencer De convencerse Ellos mismos Y turbando gente Charlatanes Eso es verdad María Lucas Tú si dices Las cosas como son No tienes miedo Por eso confío En ti Dios te bendiga siempre Gracias María Ricardo Guzmán Pastor Gracias Qué bueno Qué bueno que está ahí Qué bueno que me escuchara Y reitero Yo no tengo compromiso Con nadie Mi compromiso Con el maestro Mi líder es Jesús Y en nombre de él Yo hablo No soy pastor Ni nadie Yo no voy a iglesia Yo no me congrego En iglesia Yo me congrego En mi cuarto Oro a zona Diezmo Donde el maestro Quiera Más nada Porque yo sí sé Lo que hay detrás De la Biblia Y detrás del cuello clerical Conozco el mundo Ese mundo Acá te arrusó Gracias a las relaciones Exteriores Las pautas del presidente Lo que pasa Es que a Danilo Le gusta hacerse el pendejo Un pendejo Que le ha salido caro Al país Y le va a seguir saliendo caro Muy caro Se vistió de seda Para pasar suave Un tipo lleno De raíces De amargura Lleno de raíces De amargura Frustraciones En esa cabeza Que no Óyeme Ni un auto Lo perfora De tantas raíces Que tiene Yocasti Núñez Martín Cabreja El príncipe Soraya Almanzar Dinamarca Miguel Alberto Buya Que está En Colombia Siempre nos visita Muy bueno El encuentro De ustedes Bien Eso es lo que Le he tenido Para hoy Me despido Espero que Le haya gustado La En los videos Que hemos compartido Hoy Han sido videos Que he puesto Con cariño Para ustedes Y que agradezco A los amigos De la De la Embajada De Israel Que nos facilitaron Esta tarde Rápidamente Parte de ese material Nos los mandaron Editado y todo Y que son parte De El proceso Histórico Que ellos Guardan En sus archivos Aquí en Nueva York De lo que fue La institución Que ellos Formaron Aquí Esto es Osúa Bello Muchas cosas Interesantes Se ven en esas Imágenes En blanco y negro La siembra De tomates Que fue un fracaso Para los judíos Luego vino Esta crianza De caballos Y de vacas De la época Que ellos También Trabajaron Ahí comenzaron A trabajar El famoso Queso de hoja Que todavía Nos mantiene A muchos Nos fascina El queso de hoja Aquí ven Las vacas Ellos implementaron También con el Presidente Trujillo Ese proceso De llevar El El ganado Vacuno A los campos Del país Y que Trujillo Acogió Como bueno Y válido Las casas Que el gobierno Le ayudó a construir Y que muchos De ellos Construyeron Con apoyo De Nueva York De judíos De Nueva York Ahí en la elaboración Del Del queso De hoja Que era De leche Pura Auténticamente Pura De la vaca De la vaca Al molino Ese Que ustedes Están viendo A este tipo De De proceso Manual Rútico Son imágenes Increíblemente Hermosas Impresionantes Bueno Ahí están viendo Una tabla De leche De queso Es Estas imágenes Son de 1940 1939 Algo así Me dijeron Es algo Digno De De admirar Gente que han sufrido Que han sido Nuestros aliados Que han sido Nuestros amigos Nuestros hermanos Que nos han apoyado En la buena Y en la mala Y fíjense ustedes A pesar de que El gobierno dominicano Emitió un voto En contra El gobierno De Israel Ha mantenido silencio Se ha mantenido En calma En paz Sin embargo Es el El señor Parece Que nos ha mandado Par de cacazo Unos aguaceros Terribles Y uno deslave De lodo Que lo malo Ha sufrido En moca Moca Y tamboril Parte de esas montañas De por ahí Puerto Plata Sosúa La vega Bien Eso es lo que le tenía Para hoy Gracias Gracias compañeros Por estar ahí Vamos a ver Si mañana Nos juntamos Gracias también Por el apoyo Que me dieron anoche No le hablé de eso Al principio Se me pasó Un apoyo sostenido Y ya todos están hablando Espero Que siga creciendo el grupo Mientras haya fuerza Y un poquito de capacidad Para dilucidar los temas Estaremos aquí Les reitero Que aquí no hay compromiso Yo Mi compromiso Es con la verdad Mi compromiso Es con la historia Mientras yo tenga Pruebas Y pueda presentarlas A ustedes Y compartirla con ustedes No hay miedo No hay miedo De nada Porque Los videos Hablan solo Los documentos Hablan solo Y tenemos 42 años Presentando papeles Nunca nos han Desmentido En el aspecto Periodístico Ese es el logro Ese es el triunfo Como va a triunfar Israel Quieran o no Los enemigos De ese pueblo Que es La niña de los ojos Del hijo de Nazaret Hasta entonces Buenas noches Dios Con todos Bendiciones 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 Bendiciones